Como parte de la constante capacitación al personal militar en materia de derechos humanos, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja desarrollaron recientemente un seminario sobre el tema de derechos humanos uso de la fuerza y empleo de las armas de fuego el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Táctico Computarizado La importancia que este personal conozca de estos procedimientos radica principalmente en el actuar que van a tener ellos como mandos de estas unidades militares, ya que estos oficiales que están siendo capacitados esta semana son los mandos que van a tener estas unidades militares en apoyo a las tareas de la seguridad pública y al mismo tiempo van a ser los entes multiplicadores con el personal que está bajo sus mandos El propósito de este seminario es fortalecer los conocimientos sobre la normativa legal e internacional en la aplicación de los derechos humanos además de promover el cumplimiento y garantía de los mismos en la ejecución del quehacer institucional En esta capacitación participaron oficiales superiores y oficiales subalternos que se desempeñan como comandantes de unidades de las fuerzas de tarea y grupos de tarea empeñado en apoyo a las tareas de seguridad pública La Fuerza Amada está muy enfrascada en el cumplimiento de esta misión de apoyo a la seguridad pública y es delicada la participación nuestra en esta situación Por lo tanto, todo nuestro personal debe tener un amplio conocimiento en este contexto de los derechos humanos Para ser los oficiales serán los entes multiplicadores en su personal subordinado El seminario tuvo una duración de tres días incluyendo diversas temáticas entre ellas, decretos ejecutivos y planes de seguridad pública finalizando con un tiempo de preguntas y respuestas Permanentemente, la institución militar imparte capacitaciones y seminarios a los elementos militares empeñados en apoyo a la seguridad pública garantizando con ello el respeto y la correcta aplicación de los derechos humanos en el trabajo que realiza en beneficio a la población salvadoreña Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter ¡Gracias! ¡Gracias!